La magia de la vieja amistad no tiene explicación lógica, simplemente está dentro de nosotros. Pueden correr los años, pero basta un solo encuentro para reavivarla de inmediato, como si no hubiera pasado ni un solo día de ausencia. En mi opinión no existe sensación más agradable que una reunión entre amigos donde no se distingue entre los viejos y los nuevos. Nosotros envejecemos, sí, pero la amistad permanece siempre igual. Por ella no pasa el tiempo. Muchos de los estudios realizados con respecto al buen vivir coinciden en resaltar la importancia de compartir momentos con los amigos. Yo francamente no sé si curará los males del cuerpo, como algunos sugieren, pero tengo la certeza de que es la mejor medicina para sanar el alma. Recordar la infancia, la adolescencia, la juventud o cualquier etapa de la vida con nuestros amigos. Reír, conversar y compartir alegrías y tristezas es sin duda siempre la mejor terapia y produce una sensación realmente sublime para el espíritu. No hay nada que iguale el efecto que nos produce el fraternal abrazo de un amigo, excepto el que nos damos con los hermanos de sangre, los hijos o los nietos. En lo personal, me siento infinitamente privilegiado por contar con amigos como los míos, con virtudes y defectos tal como los tengo yo. Sentir lo que siento cuando estoy con mis amigos, cuando hablo con ellos o simplemente cuando sé de ellos, es sal y pimienta en mi existencia. Siempre he pensado que nuestro paso por esta vida se aligera por la existencia de ese sentimiento virtuoso que envuelve a la vieja amistad. ¿No les pasa a ustedes que al encontrarse con los viejos amigos no pueden situarse en el presente, sino que se transportan automáticamente a los tiempos en que se inició la amistad? No es algo casual, quiere decir que uno se siente mentalmente más joven mientras transcurre ese contacto. Por eso, quiero aprovechar esta inmejorable oportunidad para agradecerle a ustedes, queridos y viejos amigos, por estar siempre ahí. Es nuestra vieja relación un tesoro que valoro mucho y que no quiero perder jamás. Gracias a todos por distinguirme con su hermosa y valiosa amistad y por estar siempre en mi vida a pesar del tiempo y la distancia. Son los hermanos y hermanas que el destino me dio la oportunidad de elegir consciente y voluntariamente. Un abrazo cariñoso para todos y cada uno de ustedes por ser parte de mi historia.